...pronunciamiento para todo el país. Quiero dar a conocer las 10 acciones básicas para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en México. Hoy, quiero que se conozca qué es lo que vamos a llevar a cabo al triunfo de nuestro movimiento. Cómo vamos a enfrentar ese grave problema de la inseguridad y de la violencia en el país. Pues decidí hacerlo aquí en Gustavo Madero, porque en una encuesta reciente que se levantó en esta delegación, ese es el principal problema, la principal preocupación de los ciudadanos en Gustavo Madero. Y así está la situación en la Ciudad de México y en el país. En esa encuesta sobre cuál es el principal problema en Gustavo Madero, 36% respondió que es la inseguridad y la violencia. En segundo lugar, la corrupción, 23%. Y en tercer lugar, el desempleo, con 17%. Y así está, repito, la ciudad, y así está el país. Es muy lamentable lo que está sucediendo en nuestro querido México. Son 76 homicidios diarios. Desde que se está aplicando como estrategia el querer resolver el problema solo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, han perdido la vida, han sido asesinados. En el tiempo de Calderón y en lo que va de Peña, 240 mil mexicanos. Y también hay por esa violencia más de un millón de víctimas de la inseguridad, de la violencia. Miles de desaparecidos. Una situación muy grave en todo el territorio nacional. No solo es esta numeraria, que tiene que ver con cifras oficiales. Es que siempre estoy recorriendo todo el país. Voy a regiones donde no se paran otros dirigentes, ni siquiera los funcionarios públicos. Voy a los lugares donde sufre más la gente por la violencia. Y por eso estoy muy consciente de la gravedad de este problema. Hay que tomar en cuenta que el problema de la inseguridad y de la violencia está muy relacionado con la corrupción. Eso debe de tenerse presente. Acaba de darse a conocer una encuesta y da pena México primer lugar en corrupción en el continente americano. Y por lo mismo en buena medida México segundo lugar en violencia en el mundo. Por eso vamos a actuar con firmeza y lo primero va a ser acabar con la corrupción. Para enfrentar el problema de la violencia el punto principal es acabar con la corrupción. No va a haber huachicoleros de abajo ni huachicoleros de arriba. Lo segundo vamos a cambiar la estrategia ya no vamos a estar con lo mismo de querer apagar el fuego con el fuego de querer enfrentar la violencia con la violencia en marco del mal. Vamos a atender las causas. Vamos a reactivar la economía del país. Se va a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. se va atender a los jóvenes que van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Ningún joven va a ser rechazado. todos los que quieran estudiar van a tener oportunidad de hacer porque va a haber cupo en las universidades y va a haber becas para estudiantes de preparatoria y para estudiantes de nivel superior. Todos los que estudien en las universidades. va a haber trabajo para los jóvenes. No me importa que me acuse del despopulista cuando estoy planteando que se va a contratar a todos los jóvenes como aprendices y se les va a asignar para que se capaciten en talleres en empresas en comercios y el gobierno va a pagar la nómina se le va a pagar a cada joven para que se capaciten 3.600 pesos mensuales. Si eso es ser topulista que me apunten en la lista. ¡Aplausos! 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 Vamos a atender a los jóvenes ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nunca más se le va a dar la espalda a los jóvenes ¡Aplausos! ¡Aplausos! Lo resumo en una frase ¡Becarios sí! ¡Chicarios no! ¡Aplausos! 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 Se va a mejorar la calidad de enseñanza se va a garantizar la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad y no se va a seguir privatizando nada ¡Aplausos! 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 Vamos a continuar con esa estrategia de entregar lo que es del pueblo lo que es de la nación a particulares ni a nacionales ni a extranjeros no se va a privatizar el seguro social no se va a privatizar el Issste al contrario se va a garantizar el derecho del pueblo a la atención médica y a los medicamentos que se van a entregar de manera gratuita vamos a atender las causas pero también vamos a actuar con inteligencia y con organización y firmeza para garantizar la tranquilidad y la paz en todo el país el punto cuatro es que se va a crear la Secretaría de Seguridad de Seguridad Pública del Gobierno Federal ya existía esta Secretaría y con Peña se pasaron las funciones de esa Secretaría a la Secretaría de Gobernación y eso no ha dado resultado por eso tiene que haber una Secretaría de Seguridad Pública para atender este problema que tanto preocupa a los mexicanos cinco va a haber mando único pero no como lo imaginan algunos no hace falta modificar la Constitución ya está establecido con el mando único porque de acuerdo a la Constitución el titular del Ejecutivo el Presidente de la República es al mismo tiempo el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y voy a subir la responsabilidad voy a atender de manera personal el grave problema de la inseguridad y de la violencia no voy a delegar este asunto no es que el Secretario de la Defensa va a actuar por su cuenta y así el Secretario de Marina y así el Secretario de Seguridad Pública y así el Secretario de Gobernación no va a haber un mando único y el otro asunto el otro acuerdo es que así como va a haber atención personalizada vamos a darle un seguimiento diario al problema de la inseguridad y la violencia todos los días desde muy temprano como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la ciudad de México todos los días incluidos sábados y domingos voy a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad y ahí voy a tener a mi lado al Secretario de la Defensa al Secretario de Marina al Secretario de Seguridad Pública a la Secretaria de Gobernación ahí va a estar el Procurador vamos a invitar a esas reuniones cuando sea necesario a Claudia Sheinbaum que va a ser la jefa de gobierno en la Ciudad de México y cuando celebremos estas reuniones en los estados van a estar también los gobernadores y vamos todos los días nosotros a recibir el parte de la policía y del ejército y la marina y todos los días vamos a tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país 8 vamos a integrar a todas las corporaciones policiacas y militares se va a integrar para poner orden y se va a crear una guardia nacional cuyo propósito básico va a ser garantizar la tranquilidad y la seguridad del pueblo de México vamos a unir todas las fuerzas va a haber coordinación para que de esta manera se aprovechen todos los recursos humanos todas las instalaciones los cuarteles todo lo que se tiene y que ahora no se aprovecha porque no hay unión no están integradas las corporaciones cada quien hace lo que considera por un lado actúa el ejército por otro lado la marina por otro lado las policías por otro lado las policías estatales las policías municipales ya no va a ser así va a ser un solo cuerpo que va a ser una guardia para garantizar a todos la tranquilidad que se necesita en el país vamos a proceder de esta manera y siempre se va a tomar en cuenta el respeto a los derechos humanos no se va a violar los derechos humanos que quede claro que es un punto nunca el próximo presidente que va a ser el comandante supremo de las fuerzas armadas va a dar la orden para que se reprima al pueblo de México se van a terminar las masacres no creo en eso creo que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia punto punto 9 vamos a mejorar los salarios de policías de soldados de marinos como lo vamos a hacer también al mejorar los salarios de maestros de enfermeras de médicos de todos los que trabajan en el gobierno todos los trabajadores al servicio del estado van a tener mejor percepción mejor sueldo y la fórmula para los que estén pensando como le vamos a hacer de una vez se los explico es sencilla le vamos a bajar el sueldo a los de arriba porque le vamos a aumentar el sueldo a los de abajo mejores prestaciones a policías a soldados a marinos y se les va a reconocer como también lo hicimos cuando fui jefe de gobierno cada mes había una ceremonia en palacio del antiguo ayuntamiento y se premiaba a los buenos elementos que habían destacado en el mes eso es lo que vamos a hacer cuando se triunfe y se llegue a la presidencia ha generado mucha polémica y este es el punto 10 el que planteé que para conseguir la paz la tranquilidad y terminar con la guerra si es necesario se van a otorgar amnistías consultando a las víctimas porque tenemos que reconciliarnos tenemos que parar la guerra no podemos estar con la misma estrategia los que quieran readaptarse deben de tener opciones deben de tener alternativas para que se conviertan en gentes de bien no vamos a dejar de explorar esta posibilidad no estoy de acuerdo en querer resolver un problema originado en lo fundamental por el abandono del pueblo solo con medidas coercitivas ya que se nos quite de la cabeza si es que en algún momento se pensó de esa manera de que se puede resolver el problema de la inseguridad y de la violencia con el ojo por ojo y el diente por diente así no se resuelve nada así nos quedamos tuertos todos y chimuelos y no resolvemos nada tenemos que buscar la reconciliación el amor la paz la tranquilidad con bienestar y con justicia esto era ¡Gracias!